hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarampa b3 estamos en la mitad segunda parte de la segunda parte de la segunda mitad de segunda parte del juicio que vamos a ver que monokuma se unió a nuestro equipo entonces la idea es ver cómo fue el asesinato para que castiguen a kokichi, creo, entonces estuvo muy interesante vamos a ver qué dice ahora unamos fuerzas y revelemos la verdad detrás de este caso bueno, de todas maneras lo debemos hacer solo ignoramos a monokuma sus acciones son siempre o están fuera de la comprensión si solo enfocémonos en el caso y quédate callado para que podamos ignorarte ¿dónde vamos a empezar? ya establecimos lo que está buscando kokichi solo va a seguir hablando ¿no? en mi experiencia siempre que aprendes un nuevo hecho aprendes algo más con eso si, miremos eso te cayó muy bien, demasiado rápido creo, imagino, supongo que ambos son robots entonces, otra verdad, sala de luz esa pieza de evidencia hace más sentido ahora la evidencia que no podía entender yo la evidencia que no podía entender yo esto es la explicación discutamos el vídeo de kaito cuando fue aplastado por la presa hidrólica es que está ahí de repente y después te baja kokichi dijo que había filmado ese vídeo para probar que no fue la víctima sabemos que kokichi estaba tratando de confundir a monokuma entonces, ¿qué pasa con ese vídeo? es muy extraño presentar evidencia que te condena después de todo o a final de cuentas entonces, ¿qué tipo de error estaba tratando kokichi de hacer que yo hiciera? tal vez aplastó a kaito con la presa hidrólica para que la causa de la muerte fuera desconocida pero si ese fuera el único objetivo no había necesidad de filmarlos descubrir el cuerpo aplastado si hubiera sido suficiente no habría necesidad de mostrarnos la película es cierto supongo que estás empezando a ponerte con el equipo si te vuelves más lindo voy a abrazarte ¿eh? ¿en verdad? debe haber una razón que hiciste un extra para mostrarnos el cuerpo aplastado no hay razón, en serio, de verdad solamente así es mi personalidad marlébola estás mintiendo de nuevo kokichi hay un método para tu locura si quieres que Monokuma hiciera un error para mostrarnos el video debe tener algo que ver con que quieres engañar a Monokuma tomar ese video del asesinato pero mantener la identidad de la víctima escondida ¿qué muestra? ¿qué no muestra? ¡ya lo veo! la víctima ¿ah? ¿eso posible? no, es una pregunta para después por ahora necesitamos sabemos que si nos mostraras el momento en que Kaito murió por supuesto nos llevaría a creer que murió aunque si no fuera posible identificar al cuerpo de aún creeríamos en Kaito que fue la víctima creo y probablemente exactamente es el error que estaba tratando que provocar Kukichi ¿quiere decir que las víctimas fueron intercambiadas? ¿ah? ¿intercambiadas? ¿entonces era otro cuerpo muerto que fue aplastado por la presa hidráulica? ¿qué? ¿dónde hubiera obtenido otro cuerpo? debe haber una buena cantidad si utilizaras el cuerpo de alguna víctima anterior si fuera un cuerpo desconocido entonces podemos adivinar a la víctima o pero sería que la víctima fue intercambiada así fue el primer juego ajá, pero eso es muy malo cambiar las víctimas es imposible ahí se paró y luego cambió le puso pausa el video mostró el cuerpo que fue aplastado cuando en la grabación pudieron haber cambiado a la víctima muy fácil y ya establecimos que la grabación no fue modificada de ninguna forma la cámara no tiene un modo para editar solamente correr, grabar y pausar Monokuma también dijo que no se utiliza ninguna computadora para editar la grabación ¿recuerdan? yo en mi gran bocota lo que significa que cambiar a la víctima no sería posible además si la víctima fue intercambiada ya discutimos esto tantas veces la posibilidad de que eso pase es imposible podría ser posible puede haber un truco para hacer el cambio posible solamente nos hemos dado cuenta oh, ¿y qué truco fue ese? eh, ven, no sabes ya dije que es imposible Maki no tiene no está mal no está incorrecta de ahí una forma que se pudo haber hecho así que no podemos rendirnos ahora hey, suichi puede ser más en esto también entonces, ¿puedes confirmar que la víctima cambió los lugares o no? si Kaito está vivo, ¿no? Maki no me gusta el pensamiento de que maté a Kaito no quiero eso oh, pobrecita ok, entonces hablemos de la posibilidad que Maki Role menciona si Mimico, si le llamas así de otra vez sí, por favor ok pues hablemos de eso juntos juntos no te olvides, no estás solo no trates de hacer todo por ti mismo solamente te va a cansar cuando las cosas son difíciles tienes que confiar a tus amigos sí, estoy seguro que encontraremos algo son un grupo muy molesto no hay truco eso es probablemente otra mentira sin embargo si las víctimas fueron cambiadas esto significaría que la grabación fue alterada ¿cómo puede ser alterada si sabemos que la grabación no fue editada? si podemos encontrar eso podríamos saber cómo se cambiaron los lugares sabía que había un truco en ese video todo el tiempo Kokichi lo hizo, entonces 100% sospechoso no un truco para el video se paró la prensa con el seguro y luego gastaron otro cuerpo que puede ser, que sospechoso es el caso de esto no hay truco no hay truco no hay truco pueden checar que no hay función en el centro a la cámara ¿el lugar donde se pasa con más escuchosa? no sé qué no sé qué no hay truco ¿Fue realmente Kaito? Algo se ve raro en el video para mí. Cuando la presa se ve que se para por un segundo. ¿Que el video se filmó en otro lugar? Otra idea muy brillante. Vamos, alguien diga algo. Si, pues se. Se para un segundo por el seguro. Kibo tiene razón en algo. ¿No es raro que la presencia hidráulica se haya detenido por un segundo? Porque cuando yo y Kibo investigamos primero la presa hidráulica. Se va completamente. Si, es cierto. La presa hidráulica se mantuvo bajando sin parar. Pero en el video. La presa hidráulica se paró por un segundo antes de que haya prestado el cuerpo. ¿Pero por qué se pararía? ¿Por qué se para la prensa? Solo hay una razón. Ok, voy a pasar. Ah, voy a pasar. Ah, voy a pasar. ahhh 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 uh oh ahhh please the bell the only way to stop the hydraulic press is the force stop button la única forma de parar la presa hidrólica es con el botón de paro forzado un electrobomb que se lanzó en el hangar había interferido con la función de seguridad no hay forma de parar la presa hidrólica a menos que alguien haya utilizado la función de paro forzado ahhh cuando dices alguien quieres decir kokichi ¿cierto? era el único que estaba ahí ahhh ahhh de hecho tal vez se procede por accidente no me acuerdo ¿qué pasa con eso? la presa solamente se paró por un segundo no puedes cambiar una víctima en un tiempo tan pequeño cierto también está la pregunta de cómo se cambiaron los cuerpos cuando la cámara estaba grabando eso hubiera sido claramente capturado por la cámara mientras la cámara corría no fue solo la presa que se paró ¿eh? ¿qué quieres decir? si paras algo al mismo tiempo que paraste la presa hidrólica si ya veo así es como se cambian los cuerpos si pararas eso podrías cambiar los cuerpos de manera fácil muy obvio no si no si no 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 ¡Uy! cámara obvio el culpable paró la cámara de video al mismo tiempo que pararon la prensa hidráulica entonces cuando la cámara estaba apagada cambiaron el cuerpo debajo de la prensa hidráulica después de que el cuerpo y la cámara fueron intercambiados la prensa y la cámara fueron empezada o arrancada simultáneamente entonces parece que la prensa se paró solamente por un momento eso es lo que yo estaba diciendo todo este tiempo cuando dijiste eso? entonces pararon al mismo tiempo la posición de la cámara parecía rara para mi ahora lo entiendo el truco no hubiera funcionado a menos de que se hubiera puesto ahí por qué? para hacer que el truco funcionara, que escribimos funcionara la cámara tenía que haber puesto sería opuesta o colocada de manera precisa, veamos donde la cámara bien se puso la cámara de video debe haberse puesto en algún lugar cerca de aquí para operar la prensa y la cámara al mismo tiempo debe estar cerca del interruptor es por eso que el video se tomó de ese ángulo tan poco natural si estaban grabando de manera normal hubiéramos usado un mejor ángulo y si fue grabada en un ángulo tan raro eso prueba que un truco fue utilizado no necesariamente, ángulos de cámara parece que tu experiencia de cosplayer finalmente es íntil cosplay de verdad no sale mucho en los juegos también hay una razón porque la cámara se puso ahí pero también está la razón de la altura cuando la presa se paró no pudiste ver quién estaba adentro, cierto? eso fue intencional el cuerpo fue escondido por la prensa haciendo que el cambio fuera más fácil la cámara debe haberse puesto en una posición tan alta para que produjera este ángulo por eso se utilizaron el tripod en el hangar para ajustar la cámara también sacaron eso del almacén ah ese lugar es como un bolsillo 4D no te atrevas a hacer esa referencia entonces esa lógica es correcta, cierto? Kichi utilizó ese ángulo de video en el truco y cambió a la víctima en la presa hidráulica en ese caso, Kaito es... antes que fuera aplastado por la prensa fue cambiado con un cuerpo diferente entonces Kaito todavía está vivo no, espera un segundo ¿qué? sí, esto de acá pero lo acabo de decir de manera tan linda Himiko, el cuerpo diferente que mencionaste, ¿de qué estás hablando? los cuerpos de los otros casos, Kokichi es la mente maestra, entonces... ¿eh? espera, ¿la mente maestra? sí, Kokichi no es la mente maestra, entonces... no creo que pudiera producir un cuerpo para cambiar ¿qué? bueno, Monokuma, ¿las reglas permiten que se reutilice un cuerpo? ok, responderé eso estás dándole mucha información muy fácil bueno, es información crucial para hacer el juicio justo esta discusión no tiene sentido, si no es claro, ¿qué podría hacer el culpable? ah, eres una mente maestra conveniente, pero me imagino que eso hace el derrotarte, eh, útil, no, uso útil de mi tiempo ahora, usar el, o reutilizar un cuerpo, eso no es posible todos los cuerpos ya se han lanzado ya los han tirado, los otros cuerpos ya no están entonces, ¿con quién cambió Kaito su lugar? es bastante obvio, ¿no? Kokichi y Kaito eran los únicos que estaban en el hangar en este momento si eran los únicos precedentes durante el truco de cambio de cuerpo, entonces la víctima real es... la otra persona eh, sin un cuerpo viejo, solamente podría haber sido ¿qué pasa, Shuichi? ¿quién cambió Kaito? ¿con quién cambió Kaito su lugar? Maki, creo que perdimos un punto importante de información ¿algo importante? si tengo la línea de tiempo correcta, solamente había dos personas en el hangar en ese momento lo que quiere decir que, eh, algo fue decidido antes tengo que encontrar eso, no puedo dejar que se me escapa esta vez no puedo creer que no me haya dado cuenta de esto ¿qué quieres decir? solamente hay dos personas que estaban en el hangar en el momento que los cuerpos se cambiaron lo que significa que estaban trabajando juntos ¿ah? ¿trabajando juntos? las únicas dos personas que estaban, eh, fueron eh, posibles de intercambiar, eran la víctima y el culpable el culpable estaba operando la cámara y la prensa hidráulica con la víctima adentro si cambiaron su lugar cuando la prensa y la cámara fueron detenidas entonces la persona que encendió la cámara y la prensa fue la víctima original de manera sencilla, ambas personas operaron la prensa y la cámara en diferentes camas no es imposible a menos de que la víctima y el culpable vean posos de acuerdo para cooperar ¿la víctima y el culpable cooperaron? ¿eso es posible? suena raro, pero tal vez ese era el punto que necesitamos cometer un crimen que fuera tan confundible que Monokuma inclusive se engañó se engañó este culpable es un una persona entonces, ¿ya te diste quién cuenta quién lo hizo? culpable de este caso si mi trabajo de detective no ha fallado, entonces el culpable dentro del exisal solo te puede cerrar la víctima aparente que vimos en el video fue Kaito, lo que quiere decir Kikichi estaba operando la prensa hidráulica y la cámara primero si los dos cambiaron cuando la prensa fue detenida entonces el culpable que empezó la prensa de nuevo y apalazó Kikichi debe ser Kaito entonces la persona dentro del exisal no es Kikichi tiene que ser Kaito ¿qué dijiste? entonces el culpable de este caso es... Kaito Momota eso es lo que el detective Ultimate ha deducido ¿Kaito es el culpable? ¿qué? estás bromeando, ¿verdad? no puedes ser serio no quiero creerlo tampoco, pero es la única forma que todo esto hace sentido mi trabajo detective me ha llevado a la conclusión de que Kaito es el culpable ¿es verdad? ¿está Kaito en verdad ahí? ¡eh responde! si en verdad eres Kaito entonces... yo soy la culpable ¿ah? no hay forma que Kaito pueda seguir vivo porque yo soy la culpable espera, ¿pero no dijiste? lo vi con mis propios ojos Kikichi tomó el antidote que se robó de Kaito no hay duda que Kaito murió y murió por mi flechada pero dijiste que no querías matar a Kaito y si, nunca quise, pero creo que no lo voy a matar pero la verdad habla diferente al final solo estaba escapando de los hechos ¿ah? no entiendo aquí, ¿estás tratando de proteger a Kaito? si él es ocupado, ¿estás tratando de ayudarlo a escapar? solamente había un autódoto entonces tiene más sentido que haya muerto por mi flecha amenada esta es la verdad todavía no está decidido todavía puede haberle matado con la presa hidráulica llegó de forma esas son sus opciones bueno, ¿qué van a hacerme la respuesta? ¿cierto? ¿ah? ¿solamente son las opciones? así es como terminaron las cosas no, eso no puede ser la persona en ese exosal es no es Kaito vi a Koukichi tomarse el antídoto no hay error, Kaito está muerto yo maté a Kaito no hay absolutamente ninguna duda esa es la verdad ah, lo pensé Maki está tratando de proteger a Kaito no entiendo como se siente pero si Kaito es el culpable porque estuve de acuerdo con el plan de Koukichi no puedo imaginarme que Kaito haría algo tan personalista debe haber alguna razón para ello en verdad lo creo pero tengo que llegar al fondo de esto antes que pueda resolver la verdad pero Maki ya estás segura que Koukichi se tomó el antídoto ¿cierto? ¿qué? viste que se lo tomó frente a ti pero no puedes confirmar que en verdad lo hizo entonces tal vez hay otra posibilidad ¿qué? ¿de qué estás hablando? imposible eso es imposible no hay otra posibilidad y yo maté a Kaito qué seotums es imposible no hay otra posibilidad ok ¿Qué te conoces? ¡Me maté a Kaito! ¡Tienes quien es malo! ¡Se murió de mi era de puro! ¡No hay otra posibilidad! ¿Qué te conoces? ¡Me maté a Kaito! ¡No importa lo que te digo! ¡Te digo, esto es verdad! ¡Te sigues mirándome en camino! ¡Te te as unserkke duro, damn annoyed! ¡No importa lo que te digo! ¡Le digo, esto es verdad! ¡Te sigues mirándome en camino! ¡Suscríbete! I'm sorry I kept quiet till now. I wanted to believe I didn't kill him. But I won't run away from the truth anymore. Because I know what I saw. I was at the sea. So I know I'm not wrong. I saw Kokichi drink the antidote. It ends here. Nope. No weeks. I... No, está muy... Está muy bien. Kokichi solamente pretendió tomarse el antidote. En verdad no lo hizo. ¿Pertendió tomárselo? Tomarse el antidote es parte de su mentira. Maki solamente puede ver alguna pequeña parte a través de la ventana. No confirmó que Kokichi se lo tomó. Creo que Kokichi solamente sabía esto y solo pretendió tomarse el antidote. Después de que Maki se fue, le dio el antidote a Kaito. Hay una fuerte posibilidad que todo esto se fue hecho para que Kaito cooperara. ¿Para hacerlo cooperar? El truco de cambiar requería que la víctima y el culpable trabajaran juntos. La cooperación de Kaito fue esencial para el plan de Kokichi. Sin embargo, no creo que Kaito pudo haber sido convencido por... Kokichi pudo haber convencido a Kaito tan fácilmente. Estaba... Algo en cambio. Le dio Kaito el antidote en cambio por su cooperación. En cambio por su propia vida. ¿Qué quieres decir? Kaito no tenía opción. Tenía que cooperar después de que Kokichi se la va a subir. Esa es la forma de Kaito. Kokichi lo sabía. Se tragó su orgullo con el antidote y estuvo de acuerdo en participar del plan de Kokichi. ¿Pero no Kokichi hizo este plan? ¿Para qué le sirve si está muerto? Imagino que todo era parte del plan de Kokichi para confundirnos. No pensarías que alguien planeara su propio asesinato. ¿Puede estar lejos para acomodar su vida para crear un misterio? Solo Kokichi planearía algo tan extraño. ¿A quién estaría de acuerdo en morir? Solamente para captar un plan. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Por qué era tan lejos? Me imagino que Kokichi estaba determinado a vencer mi propio juego. No importaba lo que pasara. ¿Pero mal? ¿Pero en contra de la verdad? ¿Verdad? ¿Estás seguro que no es una ilusión? ¿Un ilusión? ¿Una ilusión completamente fuera del lugar para hacerte pensar que morir? ¿Pero quién importa lo que piensas? Esto es entre Monokuma y yo. No me importa si los extras en este juego adivinan o no. ¿Extras? Yo estoy bien por ser un extra. ¿Por qué? Porque si somos extras, aun si estamos equivocadas, no nos matan. No, tal vez nos matará a todos. No pongas palabras de Kokichi en mi boca. ¿Pero por qué? Eres tan amigable con nosotros. Si Monokuma está bien, toma las vidas de todos. Pero si Monokuma se equivocan, pero no tendrá la opción de tomar las vidas de todos. Si Monokuma no sabe quién es el culpable, entonces este juego no puede funcionar más. ¿No puede funcionar más? Kaito, creo en ti. Si estás cooperando con este plan, debes tener una buena razón. Para terminar esa razón, necesito revelar la verdad. Todavía creo que Kaito es el culpable. Pensándolo de esa forma, hace que todas las piezas cuadren. Mostraré la verdad. La verdad que no puedes objetar. Ajá. Hit the XSR. Ajá. Turn the block. Ajá. Turn the anti-hort. Ajá. Salto en el ángel Sosan Electro bomba ¡Suscríbete al canal! 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 capaz de deshabilitar la comunicación por horas el plan de Kokichi fue usar la electrobomba para desactivar las cámaras es por eso que le dijo a Mew que hiciera las bombas en primer lugar después de detonar nuestra bomba, Kokichi dijo al culpable que se tomara el antídoto en cambio de los antídotos, Kokichi le pidió al culpable ocupar con su plan Kokichi necesitaba trabajar con el culpable para ejecutar su última mentira en circunstancias normales, el culpable nunca hubiera estado de acuerdo con ese plan pero como el culpable le había salvado la vida, estuvo de acuerdo con la petición de Kokichi la petición es un término muy generoso, fue más bien como si hubiera su culpa de cualquier forma los dos estaban trabajando juntos como cómplices en este plan no es plan lento, había mucho que preparar y no mucho tiempo, tenían que trabajar duro, rápido si Kokichi hubiera muerto por el veneno Strike 9, el plan estaría rondando después de fabricarlas en el baño, el culpable trajo a Kokichi a la presa hidráulica así fue como se creó el patrón de sangre que había del baño a la prensa Kokichi con soporte del culpable se puso enfrente del control de la prensa y los dos estaban listos para ejecutar la mentira mientras Kokichi se ha ponido cámara de video cerca de la presa hidráulica el culpable se puso cara arriba detrás de la prensa moviendo su saco sobre sus sombras luego Kokichi jugó la prensa y la cámara al mismo tiempo la presa hidráulica vino lentamente todos se atragaban cámara para que lo vayan normalmente la función de seguridad se había activado pero la electrobomba estaba desactivada la presa se fue, bajó y bajó y justo cuando el culpable desapareció de vista parada Kokichi presionó el botón de paro forzoso y el botón de pausa de la cámara simultáneamente ahí caberon los lugares y también sus roles culpable y la víctima si era la víctima se convirtió en culpable y presionó la cámara y la prensa Kokichi ha salvado la vida del culpable porque su truco requería la cooperación quiere ganar el juego aunque significaba morir y así Kokichi fue apretado por la prensa con la verdad en video la manga del culpable estaba saliendo de la prensa haciendo nos pensar que era la víctima solo el culpable trajo la cámara de video y rompió el cable de energía de la prensa para que no se pudiera alzar esto haría imposible que determinamos la identidad del cuerpo gastado pero hay otra razón por la que la víctima se mató en esta forma se obfuscó la causa de muerte haciendo este caso más difícil de resolver todo esto fue el plan de Kokichi para crear un asesinato que ni siquiera Monocume podría resolver con la presa desactivada el culpable regresó al baño y aventó la ropa de Kokichi finalmente entraron en el estizal para esconderse y esperaron y aquí están en este juicio que tienen que ser Kokichi se tratan de ganar a Monocume para derrotar a la mente mástica y es eso eso es todo el truco del culpable es identificar de Kokichi el culpable está en ese sal eres tú Kato Momota el astronauta ultimate estoy en lo correcto eres tú no Kato en serio en verdad es Kato creo que tengo que estar de acuerdo de manera no real o no agradable con la adicción de Switch no, Switch en verdad cree sus deducciones locas ¿eh? entonces ¿no lo vas a admitir? admitir admitir pero es un error pero bueno, lógicamente su opción es correcto si fuera Kato ahí, ya lo hubiera admitido ¿estuvo un error en la adicción de Switch? no, mi trabajo de detective fue perfecto, es verdad estoy seguro que Kato está dentro de Exorcism ¿por qué Kato todavía me está peleando conmigo? ¿es Monocume o hay otro aspecto para esto? dices que todo está listo y eso termina pero no tienes evidencia, ¿cierto? ¿todos creen que el cuerpo se cambió cuando la prensa se paró? pero eso solo es especulación no hay evidencia para por paso si revertimos nuestra forma revertida de pensar reversa de pensar, entonces es más probable que no haya hecho nada, ¿cierto? es totalmente posible que el cambio de cuerpos nunca pasó y Kato está muerto no es solo posible de hecho es la verdad es cierto que no hay prueba de que los cuerpos se canterran no, deberemos confiar en la adicción de Switch eso me parece que va a estar bien es una emoción que hay con el esto que le llaman fe es lo que siento ahora es cierto tenemos que confiar en Switch bueno, no me importa si ustedes se equivocan tendrán que pelear con Monocume ¿cuáles serán los resultados de esta votación? si Monocume se equivoca no puede ejecutar a nadie y será mi victoria y eso arruinará su juego ¿arruinar? ah sí, ya veo, ese es tu objetivo quieres arruinar el juego en sí por eso Kato te hizo tan molesto todo este tiempo pero ¿qué quiere decir arruinar? Monocume puede hacer lo que quiera con las reglas ¿cómo arruinas algo como eso? ¿cuál sería el punto? vamos Monocume empieza la votación sí, ok ok vamos al tiempo de votos ok siento que no estuve a la altura de sus expectativas pero estoy seguro que no hay ningún problema porque tengo la lógica del detective sin error del detective ultimate de mi lado ahora que lo pienso la verdad completa ¿y por qué? creo en mi propia lógica y creo en Kaito en este punto no habrá lógica es a lo que estoy dispuesto a hacer creo en Kaito no como detective pero como switch ¿puedo decir algo? me gustaría tener una última conversación antes que votemos ¿ah? ¿una última conversación? ¿hay algo más de que hablar? ¿ves? antes que votemos hay algo que tengo que decir ahí está que me escuchan ok pensemos en esto ¿quién está dentro de ese exosal? ¿quién está dentro de ese exosal? ¿hmm? Kaito, ¿no? ah, Kaito, ¿no? es lo que dijiste, 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 ¿no? y el culpable ya es Kaito ahí ¿es correcto? es correcto ajá por supuesto que no nunca moriría creo en Uichi hay algo que hay el culpable es el culpable se estende corte ¿es el culpable? y que hay algo que estáis es el culpable chico ¿es el culpable? que es el culpable es el culpable 边 o es el culpable ¿es el culpable? es el culpable Kokichi, lo siento No puedo mentir por ti más ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mentir ¿Por qué dijiste Kokichi? ¿El que está en el exisal? Lo siento a todos Los engañé La verdad es Después de que encontramos el cuerpo aplastado Vi a Kokichi ¿Viste a Kokichi? Sí, me amenazó Me dijo que si no hacía lo que él decía Nos mataría todos Quería que mintiera acerca de lo que vi Para que el juego se fuera más interesante No puedo hacerlo más No puedo seguir mintiendo de esta forma Tengo que decir la verdad Kokichi no está muerto Está vivo Espera ¿Por qué esperaste hasta ahora para decir esto? Lo siento Kibo Pero es la verdad Verdad De verdad lo siento Pero esta es la única forma Kachi está tratando de engañar a Monokuma Tratando de redonar el juego Si Kato está arriesgando su vida para hacer esto Entonces estaré con Kaito Creo que es lo que quiere hacer No está haciendo esto para molestarnos Entonces tratando de salvarnos a todos Si Monokuma quiere que confíe en mi trabajo educativo Entonces mentira Por favor No voten por Kaito No hay duda Kokichi está en el exisal Él es el culpable No sé qué estás planeando Lo que me concierne Ustedes no son extras Si están equivocados Van a tener que tomar sus castigos Como campeones No estoy errando No podemos votar por Kaito Para Eso es suficiente Se acabó Si ustedes se equivocan Y Monokuma lo tiene bien Todos los castigan No hay forma que deje que pase eso Entonces está bien Terminemos esto Kaito Entonces Si eras tú Siento por agradecer Les pecaré a todos Pero antes de eso Es hora de votar No se equivoquen Soy definitivamente el culpable ¿Lo entienden? Soy el que mató a Kokichi Kaito no Es justo como tú Que hayas dado Entonces todo lo que debes hacer Es creer en tu razonamiento Eso es lo que hacen los detectives Comanlo Comanlo Empezamos Y demos esta vota Bueno Bien dicho Empezamos con esto El esfuerzo que la abierta La abierta La abierta La abierta La abierta Es la abierta La abierta A ver si el voto se me va a dar, veamos el resultado ¿Quién será el culpable? ¿Dice la correcta o la incorrecta? ¡Valedicto! ¡Huezo terminado! Bueno, pues creo que terminamos aquí ¡Listo! Entonces nos vemos para la conclusión del capítulo en la siguiente entrega Cuídense mucho, nos vemos después ¡Hasta luego!